¿Qué es la patología respiratoria? ¿Qué es la patología respiratoria? Con una mortalidad que puede llegar hasta el 10%, evidentemente, dependiendo de la comorbilidad del paciente y la situación basada de él. Bien, la etiología, evidentemente, también el patógeno de oro es el neumococo, que llega a ocupar estadísticamente el 26%, aunque el diagnóstico etiológico no llegamos a hacerlo hasta en un 60% de los casos. No es culpa nuestra, sino simplemente que no está indicado pedir los test microbiológicos para buscar la etiología en todos los casos, solo en las formas más graves o en los que no están respondiendo al tratamiento antibiótico que nosotros le ponemos. Evidentemente, pues toda neumonía de uvi o toda la neumonía que va a ingresar y que está grave en medicina interna o en neumología, pues va a tener su esputo, probablemente a lo mejor tiene un lavado, hemocultivos, etc. Pero las que damos de alta, no. En ese porcentaje se cree que hay hasta un 40% de neumococos. Por supuesto, es importante también el dato de los virus, que ocupan hasta un 18%, siempre puede haber infecciones entre ambos. Luego las atípicas, micoplasma, legionela, clamidia, el hemófilos, el estafilococo de virus, meticilín resistente y meticilín sensible y las entrabacterias. Evidentemente también hay que valorar al paciente. No todos los pacientes son iguales y dependiendo de la situación del paciente podemos encontrarnos bacterias que pueden estar más frecuentemente en esos pacientes. Dependiendo de un VIH de reciente diagnóstico, un VIH tardío, gente que puede haberse expirado, sospechas de empiemas, viajes. No es lo mismo una persona que te cuente que viene por tos y expectoración que ha estado en Madrid a una persona que te diga que ha estado en una cueva llena de murciélagos y te venga con tos y expectoración. Evidentemente no es la misma causa la que tú puedes ir buscando. Los criterios de gravedad. Esto es una de las cosas en las que se mete la ITSA de forma, yo no sé si un poquito agresiva, criticando el CUR65 que no recomienda su utilización. En el caso del PSI, bueno, del PSI y del Neumonía Severity Index, solo lo recomienda para valorar el ingreso del paciente. Yo recuerdo cuando era reciente, incluso ahora de adjunto, que estamos siempre, neumonía, cría en la comunidad, FI, no sé qué, PSI y tal. Bueno, lo que te dicen las guías de la ITSA, básicamente es 1 y 2, sirve para definir el destino ambulatorio del paciente. El 3 es el que se queda y el 4 y el 5 son los que tienen que ingresar. ¿Y dónde ingresan? Pues en las siguientes escalas que vamos a utilizar. La ITSA propone sus propios criterios de gravedad, que son dos mayores y ocho menores, y el SMART COP y el SCAPE SCORE. Este es el SMART COP que evalúa una serie de criterios en función de ellos, te va a dar una gravedad, y este es el SCAPE SCORE, prácticamente igual. Todos los tenéis en la sociedad de intensivos y no sé si en nuestra aplicación también está en la de urgencias, no los conozco. Los criterios de la ITSA, que son los que nos van a marcar la gravedad del paciente y lo que va a definir si el paciente necesita un ingreso en intensivos o va a ser solo un ingreso hospitalario, son por supuesto un criterio mayor, que es la necesidad de drogas más activas o la ventilación mecánica invasiva, y criterios menores que deben cumplir tres criterios menores, que son la frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI mayor de 250, por supuesto que sea multilobar, que esté alterado el estado mental, un nitrógeno ureico mayor de 20, y luego alteraciones leucopenia, drombocitopenia, una hipotermia por debajo de 36 y la hipotensión, que requiera fluidoterapia. Tratamiento, esto es estrictamente de lo que va la charla, todo lo anterior es para ver realmente qué tratamiento le ponemos al paciente, porque en función de cómo clasifiquemos al paciente tiene un tratamiento u otro. Puedes tener un tratamiento ambulatorio o un tratamiento ingresado. Siempre tienes que valorar la comorbilidad del paciente y siempre el riesgo de enmarsá o de pseudomonas. Entendemos con comorbilidad las patologías crónicas, tanto cardíacas, respiratorias, hepáticas, renales, los alcohólicos, drogadictos, los oncológicos que no estén en quimioterapia activa porque ya formarían parte de otro grupo. Y en estos casos que no tienen comorbilidad ni esos riesgos, el tratamiento que nos puede llamar un poquito la atención y que ahora hablaremos de él es la moxicilina de un gramo cada ocho horas, la doxiciclina y los macróleos, preferentemente la citromicina sobre la claritro. Digo esto de hablar porque la moxicilina sola en nuestro medio, ahí tenemos la foto de la hemófilus, esta bacteria es bastante frecuente en el medio, productora de neumonías, tiene un 30% de resistencias, es productora de beta-lactamasas, entonces si no le metemos el ácido clavulánico, el inhibidor de la beta-lactamasa, puede ser que no te esté funcionando la moxi. También es cierto que la hemófilus estaría presente en las neumonías con un poquito más de comorbilidad. Respecto a la oxicilina, parece que los estudios van encaminados a su utilización, no obstante, todavía faltan estudios para recomendarlo aquí en España. Los macrólidos, aquí tenemos un problema y yo creo que aquí, no sé, veo bastante gente joven, veo bastante residentes, todos los días nos hartamos de ver pacientes que no tiran, que han recibido tratamiento con acetromicina y que no van, y que no van, y que no van. ¿Por qué no van? Pues no van porque en nuestro medio, aquí te dice la ITSA, tu poliacitro que va a funcionar, 25% de resistencia, si tienen menos de 25% de resistencia, en nuestro medio, en casi todos los países occidentales, la resistencia del neumococo al macrólido es del 36%. España es de los países de Europa que más resistencia tienen. Entonces, no pongáis la citromicina sola, entre otras cosas, porque preferimos fármacos que sean bactericidas a fármacos bacteriostáticos como sola doxicilina o la citromicina. Respecto al tratamiento ambulatorio, segunda parte, con comorbilidad, aquí sí que es lo que estamos usando todos los días. La moxicilina con el clabulánico para cubrir esas betalactamasas, en diferentes dosis, 500, 800 y 1000, que no usamos esas dosis, nosotros realmente siempre ponemos 8,75 cada 8 horas, yo creo que eso es lo que habitualmente hacemos, y siempre añadimos citromicina o doxicilina para cubrir las atípicas. También la ITSA, esto lo pone un poquito en duda, de cubrir las atípicas porque valora, dice que hay que valorar el ambiente epidemiológico del paciente, es decir, si tiene una legionela, puede tener una... Bueno, yo creo que en líneas generales deberíamos ponerlo. El otro fármaco que se pone es la cefuroxima, betalactámico, y la cefodoxima, que lo pone como alternativa. Echaréis de menos como betalactámico el cefditoren. El cefditoren está aprobado en España, pero no en Estados Unidos. Curiosamente, ni cefuroxima ni cefodoxima tienen en su ficha técnica indicación de neumonía que quiere la comunidad. O sea, es muy raro que la ITSA, que es la que nos da las recomendaciones, digamos que tenemos que ponerla, pero sin embargo, la ficha técnica te diga que no. Es un poco contradictorio. Sin embargo, el cefditoren sí que tiene aprobada en ficha técnica y sí que está valida en España como para usarlo. Luego, por supuesto, quinolonas respiratorias, leoflosacinemos y flosacino, que también la ITSA deja caer que leoflosacino no mata tanto como nos han hecho pensar en los últimos dos años, que parece que ponemos un leoflosacino y matamos a todo el mundo, o que todo el mundo se le va a romper el tendón de Aquiles o que va a tener una disección de aorta. No, yo no he visto un tendón de Aquiles roto. Y la dosis también llama la atención que son 750 y es que ellos no tienen 500 miligramos. Nosotros sí, ellos no. Con 500 miligramos sigue yendo bien. No lo he dicho, pero el tratamiento de la duración suele ser entre 5 y 7 días, siempre valorando la estabilidad del paciente, la clínica. Plantean también la utilización de dos nuevos antibióticos que son la lefamulina y la homodaciclina, que estos no están comercializados y simplemente los he dejado para que los conozcáis. Uno es tratamiento IV y el otro lo hay IV y oral. De tal manera que, ahora lo comentaré, la homodaciclina para el tratamiento hospitalizado en las neumonías no severas. En este caso, ya tenemos al paciente que tiene o bien un criterio de ingreso por otro motivo que no sea el respiratorio o que tiene un PSI por encima de 3. Pero que en este caso no tiene riesgo para Marsa o para pseudomonas aeruginosa, que hablaremos de ello ahora. Tratamiento. Este es el que ponemos habitualmente todos en la urgencia. La ceftriasona citro o cefota, la ampicilina, que la usamos un poquito menos, y la ceftarolina, que se utiliza en pocos casos, sobre todo si no tenemos un aislamiento microbiológico previo. No sé cuántos de vosotros habéis utilizado. A ver, ceftarolina en urgencias, ¿quién ha usado? Nadie. Y las quinolonas respiratorias, las que hemos dicho antes, leofloxacino, en nuestro caso, 500 miligramos cada 24 horas, intentaríamos administrar esos 500 miligramos cada 12 horas los tres primeros días, para luego pasar a la dosis de 24 horas y llegar un poquito a la dosis que plantean ellos, los de la ITSA. Y luego, en caso de alergias, pues plantear el beta-lactámico con dosis ciclina, si hay alergias. Como he dicho, la humoda ciclina, pues es un sustituto y se podría utilizar en el tratamiento de la neumonía no severa y sin riesgo de Marsa ni pseudomonas. Tratamiento de la hospitalización, neumonía severa, sin riesgo también para Marsa y pseudomonas eruginosa. También lo que utilizamos, beta-lactámico más macrólido, beta-lactámico más floquinolona. Ya en numerosos estudios lo que proponen es que el beta-lactámico sea con macrólido, más que con quinolona. Cualquiera de los dos estudios que hay ahí proponen que la mejor opción es el macrólido. Una novedad de estas guías de la ITSA es que se abandona la categoría de neumonía asociada al cuidado sanitario, que son los ítems que vemos ahí, para decidir el tratamiento antibiótico que vamos a poner. Antes decíamos, uy, el yayo de la residencia, pseudomonas, ahora todo esto ha quedado obsoleto y la única valoración que vamos a hacer para decidir el riesgo para Marsa o pseudomonas va a ser que tenga un aislamiento previo de la bacteria, lo ideal es que sea o en hemocultivos o en cultivo de esputo, sobre todo de vía respiratoria inferior, la hospitalización reciente o la exposición a una antibioterapia parenteral en los últimos 90 días. También proponen ellos que valoremos los factores locales de cada uno de nuestros hospitales. Bueno, yo antes de hacer la presentación se lo he comentado a los microbiólogos, a los infectólogos, cada uno me ha dicho una cosa, yo creo que mejor ceñirnos a esto más que estar pensando en si sí o si no, rompiéndonos la cabeza, yo creo que mejor estos tres ítems. Tratamiento para pacientes que tienen riesgo para el Marsa o pseudomonas ¿qué tratamiento vamos a utilizar? Esto no ha cambiado, sigue siendo vancomicina y linezolid para el Marsa y para la pseudomonas aeruginosa, tazocel, carbapenémicos, imipenem y meropenem, recordad el tapenem no, atreonam y betalactámicos son la ceftazima y el cefepime, a esas dosis, un gramo o dos gramos cada ocho horas. Estamos encontrando ya multiresistencias en numerosas bacterias, entonces es necesaria la creación de nuevos antibióticos, de ahí sale la ceftarolina que hemos mencionado antes, que nadie la pone en una neumonía cría en la comunidad, aunque tenga criterios de ingreso, pero sin gravedad, pero cuando tenemos gravedad sí podemos utilizar la ceftarolina. Es una cefalosporina de quinta generación, cubre gran positivos, cubre el Marsa y cubre el neumococo resistente a penicilinas y cubre muy poquito o menos los gran negativos, no cubre pseudomonas. Está indicado para infección de piel y partes blandas y para la neumonía cría en la comunidad. Se pone en perfusión extendida, bueno, extendida, 60 minutos, 600 cada 12 horas. También hay críticas de algún estudio que me he leído el hecho de ponerlo cada 12 horas que no se alcanzan las concentraciones que debe. Y el otro fármaco nuevo que se ha sacado es el ceftobiprol, que también es una cefalosporina de quinta generación, también es para la neumonía adquirida en la comunidad con criterios de severidad y riesgo de Marsa o pseudomonas, sobre todo en este caso para el Marsa. ¿Cubre la pseudomonas? Sí, pero es sobre todo para el Marsa y para el neumococo resistente a las penicilinas. La osificación es una dosis, perfusión también extendida en dos horas, ambos medicamentos deben ajustarse por función renal y, bueno, ese es el espectro bacteriológico de cubre. se deja, pues, por supuesto, todas las blés, todos los productores de betalactamasas, del tipo que sean. situaciones especiales que nos vamos a encontrar. plantean el riesgo de gérmenes a anaerobios. Muchos de nosotros, cuando viene el abuelito de residencia, Alzheimer, decimos, se ha aspirado, riesgo de anaerobio, aumentine. Bueno, las guías lo que proponen y que han demostrado con estudios, sobre todo en los últimos años, es que el anaerobio per se no produce, no es un factor de riesgo para la gravedad de la neumonía que nosotros vemos. Simplemente, lo asumen como que produce una neumonitis química que dura uno o dos días y que la infección se produce por otros patógenos, que son los habituales. Por tanto, no creen que se deba cubrir a no ser que se den esas dos situaciones que es el empiema y el absceso pulmonar. Esto se basa en que todos los estudios que miraron, los de la ITSA, lo hicieron retrospectivo y vieron que todos los estudios que había eran muy, muy antiguos y los cultivos por los que se había tomado y se había tomado la decisión de cubrir los anaerobios eran de tracto respiratorio superior, por tanto, no tenían tanta validez o de neumonías muy evolucionadas, con lo cual, el hecho de tener el anaerobio ahí, pues no les, digamos que hizo como de sesgo. Luego se ha probado que no hay tanto anaerobio como parece. La otra cosa por la que se ha abandonado el uso de, o sea, la idea del anaerobio es que uno de los fármacos que nosotros ponemos es la clindamicina y la clindamicina es uno de los fármacos que mayor diarrea pseudomembranosa produce, de tal manera que estamos poniendo un fármaco que a lo mejor no está tan indicado y que encima nos va a producir otra patología añadida a una situación de gravedad. Bueno, agradecer al servicio de radiología de nuestra de urgencias del hospital 12 de octubre no me ha prestado las imágenes. Esto es un empiema que se ve al principio como algo loculado ahí en la pleura, va evolucionando, el paciente evidentemente termina con tubo y ese es el empiema en el escáner. Este paciente fue mal. Otra situación especial. ¿Qué pasa con la gripe? Lo que la ITSA nos recomienda es cubrir la gripe. Siempre que haya una sospecha y haya un ambiente epidemiológico, independientemente del tiempo que haya pasado, ha de sacarse PCR para gripe y aunque tengamos o no el resultado, ha de cubrirse con oseltamivir. El uso de corticoides también lo plantea como algo no sé si novedoso, pero desde luego lo contraindica en todas las neumonías adquiridas en la comunidad a no ser que tengan broncoespasmo. Solo está indicado en situaciones efectivamente de broncoespasmo que se asocia a la neumonía que estamos teniendo y en el caso de un shock refractario a fluidoterapia. Eso lo pone en la Surviving Sepsis Campaign. Respecto a... Hay una tabla que es esta que es la que nos habla de las diferencias que ha habido de las guías de la ETSA del 2007 hasta ahora y básicamente es lo que os he contado más un par de cosillas que es la recogida de cultivos y la PCR. La recogida de cultivos ahora mismo nosotros que cogemos cultivo a tu hijo de vecino realmente ya no está tan indicada. Está indicado como os he dicho antes en las situaciones de gravedad. No vamos a... Porque cojamos los cultivos al paciente con una neumonía no grave ambulatoria no vamos a encontrar probablemente tenemos un 40% de posibilidades de diagnóstico etiológico y nos va a dar igual porque el tratamiento va a ser efectivo y le va a ir bien. Respecto a la PCR yo creo que se equivocan la PCR le dan poco valor mientras que a nosotros poco valor respecto a pues que tienes neumonías víricas que quieren ver si realmente tiene una asociación con un origen bacteriano y nosotros no solo la utilizamos para eso sino que hay un hecho que es la coinfección vírico-bacteriana y hay una situación que la PCR te permite un seguimiento del paciente de hecho en la UBI siguen a los pacientes con la disminución de las PCR y la estabilidad del paciente claro y la progresión favorable del paciente luego he traído unas imágenes de cómo se ve un poco una neumonía unilobar cómo se vería en un escane cómo se vería en una radiografía normal lóbulo superior izquierdo esta llama la atención porque esta radiografía se le puso un tratamiento como si fuera una neumonía pero yo creo que no sé si alguien alguien un minuto queda alguien se atreve a decir dónde está la neumonía alguien una mano esta neumonía se sacó porque está en la língula no se ve pero borra la silueta cardíaca la placa de la derecha del todo es la placa de esta paciente de hacía mes y medio entonces vieron los radiólogos que la silueta estaba conservada y la compararon con con la que traía el paciente con la neumonía y luego pues una neumonía bilobar de derecha lóbulo medio y ¿qué me llevo a casa? pues evitar la citromicina en monoterapia por favor luego la doxiciclina promesa pero todavía no la podemos utilizar nuevos fármacos ceftarolina y ceftobiprol y que es fundamental valorar los factores de riesgo tanto locales como como del paciente para asegurar para ver qué severidad tiene el paciente y ver qué tratamiento le ponemos un poquito más bueno lo he explicado bien el tema de la moxicilina Manuel o sea la moxicilina tiene buena actividad frente al neumococo y el problema es cuando puede haber en la neumonía un hemófilus y esto ocurre en pacientes mayores y con comorbilidad quiero decir que en un paciente menor de 65 años sin comorbilidad la moxicilina sin clavulánico sería una magnífica opción para hacer el tratamiento eso en primer lugar en segundo lugar respecto a la doxicilina la doxicilina es un antibiótico que difunde fenomenal al pulmón pero tiene algún otro problema un problema es que es un antibiótico bacteriostático y estamos hablando de una neumonía que es la undécima causa de muerte en España la primera causa de muerte por patología infecciosa la primera causa de sepsis es decir estamos hablando de una patología grave donde me interesa más un bactericida que un bacteriostático además el problema de fijarse en las guías americanas para el tratamiento es que pueden tener microorganismos distintos y el neumococo americano es distinto al neumococo europeo respecto a la doxicilina el neumococo americano hace resistencia por bombas de flujo mientras que las resistencias del neumococo a doxicilina en Europa son enzimáticas y por tanto la prevalencia de resistencias en Europa es mucho mayor para la doxicilina que en Estados Unidos de hecho ninguno de vosotros tendréis datos de vuestro laboratorio de microbiología testando la doxicilina en el neumococo porque no se hace y por eso yo creo que podemos eliminar su utilización tercer punto sobre las cefalosporinas orales y el tratamiento secuencial las guías americanas no incluyen la única cefalosporina oral que usamos en España que es Ceditoreno y que es la única cefalosporina oral en las diferentes guías en neumonía y en EPOC tanto las guías de SEMES como las de SEPAR como cualquier otra guía también hay guías multidisciplinares no la incluyen porque no está comercializada en Estados Unidos ellos incluyen por ejemplo cefuroxima cefuroxima el problema que tiene es que tiene buena actividad dentro del neumococo pero tiene un problema farmacocinético y es que para mantener el 40% del tiempo por encima de la CMI en el intervalo entre dos dosis con la dosis recomendada de 500 no llegaríamos tendríamos que subir a 750 ¿vale? Cuarto lugar me he apuntado los multiresistentes ellos limitan a tres factores el hecho de la cobertura de multiresistentes lo limitan al paciente que ha tomado antibiótico previo colonización previa hospitalización previa hay mil scores mil de hecho nosotros el grupo de Infursemes publicamos en septiembre un score el ATM score que está publicado en la revista europea de enfermedades infecciosas que recoge doce variables tenéis una página web incluso que podéis consultar y hacerlo online para estratificar el riesgo ¿no? hay muchos factores muchas escalas y ninguno probablemente tenga la suficiente sensibilidad especificidad para tomar decisiones seguras sobre el tratamiento antimicrobiano sobre ampliar el tratamiento antimicrobiano probablemente lo que debemos empezar a pensar es en utilizar esas escalas para seleccionar un paciente en el que hacerle test de diagnóstico microbiológico molecular que nos dé un diagnóstico antes y podamos hacer una terapia dirigida antes más que para ampliar directamente la cobertura pero como digo ninguno es lo suficientemente bueno y hay muchos y yo como el que está hecho en urgencias es el que hicimos nosotros en más de 50 hospitales en más de 5.000 pacientes pues oye yo prefiero el ATM score que el del Ares y no sé si me olvido de algo enseguida la web no me la sé pero si queréis podéis mirarlo desde el propio móvil es atmscore s-c-o-e puto urgenciasclinico punto com atmscore punto urgenciasclinico punto com y ahí podéis meter las variables y os saca el score el riesgo que tenéis de probabilidad de turismo resistente el otro punto es lo de la neumonía en época de gripe si un paciente tiene neumonía y tiene gripe se pone el Seltamivir independientemente del periodo de evolución lo explica muy bien Manuel pero también no os olvidéis que hay que poner el antibiótico ¿vale? y la procalcitonina no es útil para hacer a tomar la decisión de si iniciar tratamiento antibiótico o no entre otras cosas porque estamos hablando de una infección grave y ante una neumonía que poner antibiótico siempre pero es útil para estratificar el riesgo del paciente tenemos muchas otras cosas para estratificarlo pero no hay ninguna herramienta ningún biomarcador mejor que la procalcitonina para ver cómo es la respuesta del paciente al tratamiento que hemos instaurado y para tomar decisiones 24-48 horas después y respecto a los dos nuevos fármacos que nos ha presentado Manuel pues yo os doy mi opinión la ceftalolina ha demostrado en dos estudios el Focus 1 el Focus 2 y en el estudio de Asia superioridad respecto a la ceftriasona para el tratamiento de neumonía neumocócica bacteriémica es decir que si yo tengo un paciente con una neumonía neumocócica grave prefiero la ceftalolina porque tengo bibliografía que muestra superioridad respecto al régimen con ceftriasona y hablo de ceftriasona o ceftalolina a eso en una neumonía grave hay que asociarle el macrólido o la florquinolona parece que hay más evidencia a favor de la macrólido que de la florquinolona y en cuanto al cetoviprol que tiene actividad frente a sedomonas y frente a stazmeti-R pues yo por describiros un perfil de paciente sabéis que la neumonía por stazmeti-R es poco prevalente puede ser poco prevalente en nuestro entorno pero si yo tengo un paciente con riesgo de sedomonas un paciente por ejemplo EPOC multitratado un paciente que ha estado ingresado en muchas ocasiones que viene por un nuevo episodio de neumonía donde voy a hacer una cobertura por sedomonas y además tengo algún factor de riesgo para que tenga un estafaurius por ejemplo una gripe ahí me podría plantear también la cobertura de estafaurius meti-R porque hemos dicho que es un paciente que tenía riesgo para sedomonas es decir es un paciente que ha ingresado es un paciente con ciclos de antibióticos si tiene gripe tiene mayor incidencia de estafilo y ese estafilo tiene probablemente sea meti-R por los ciclos de tratamiento antibiótico que ha recibido y por los ingresos previos luego habría que cubrir tanto seudo por el perfil de paciente como el staff aureus meti-R por su asociación con la gripe y quizá esos dos son los dos perfiles en los que estoy pensando podríamos hablar mucho más de otros perfiles pero sí quería dejar esos dos apuntes que os han recibido que los pertenece a los que viven los perteneces y se 안에 en los que viven en los que viven los perteneces de acción